Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Por último, hablando de la pandemia, pues se hablan de muchas medidas. ¿Cuáles son las que ya se han analizado por parte del gobierno? Sabemos que posiblemente hoy se va a conocer. Hoy vamos a dar a conocer una serie de medidas. La ministra de Salud Pública, no hay toque de queda por el momento. Vamos a mantener todavía varias medidas bajo la manga como posibilidades de poderlo hacer. Vamos a principiar con controles muy, muy estrictos de la hora seca y de los bares, de las cantinas, de los centros nocturnos, donde incluso se va a aplicar el artículo 306 del Código Penal, que es la promoción de la pandemia, a todos aquellos que estén expendiendo bebidas alcohólicas o tengan reuniones que superen las 9 de la noche y en el que no se han respetado los aforos. Entonces, el tema de los aforos los vamos a aplicar con mayor drasticidad y muy probablemente, si continuamos como vamos, porque tenemos hoy preocupación, hoy por primera vez estamos en el Hospital General de San Juan de Dios, arriba del 100% de ocupación en el intensivo de las camas COVID. Uno tiene el 112 y otro tiene el 114%. Vamos a tener que aplicar medidas más restrictivas. Se está pidiendo a las municipalidades, se les va a dejar la responsabilidad del control de los mercados, el control de los aforos en los mercados y es probable que hagamos una reducción de horarios de los mercados y se haga una reducción drástica del estacionamiento en los centros comerciales que no podrán superar en la ciudad capital más del 50% de los espacios de los vehículos. Eso es con el propósito de disminuir la afluencia. Y de continuar, la siguiente medida sería la aplicación de la locomoción por número de placa de nuevo, en donde podrían andar unos días los pares, otros días los impares. Eiremos subiendo las medidas conforme los números de casos vayan aumentando. Preocupación en tres departamentos, Guatemala, Zacatepeque y Tezaltenango, nos preocupan muchísimo esos tres. El resto de los hospitales nacionales, fuera de esos tres departamentos, tienen un índice de ocupación de jamas de COVID del 30% y los hospitales COVID, los seis hospitales COVID, sí ya tienen una ocupación arriba del 60%. Entonces es el momento de tomar medidas, las vamos a tomar, pero todas esas medidas dan resultado. Si nosotros los guatemaltecos actuamos con responsabilidad, si usamos la mascarilla, si nos lavamos las manos, si no nos abrazamos, si mantenemos el distanciamiento social, seguramente vamos a poder volver a reducir los casos como ya lo habíamos hecho. Hoy apelo a la conciencia de los guatemaltecos a que seamos responsables en la medida en que nos cuidemos, cuidamos a los otros y en la medida en que los otros se cuidan, nos cuidan a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.